Saludos a todos, mi nombre es Víctor Rey, soy el estudiante más o menos de HEDS para la Universidad Carlos Alviso y hoy vamos a estar hablando de uno de los muchos servicios que tiene HEDS para la comunidad estudiantil, no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en Latinoamérica que son completamente gratuitos. Hoy vamos a estar hablando de la plataforma para crear resumen que se encuentra al accesar la página de HEDS, que es HEDS.org, presionando la plaza virtual, se encuentra el enlace que dice Placita de Estudiantes o Estudio en Placita. Luego de presionar eso, vamos a la opción que dice Peterson Career Prep, presionamos esa opción. Luego de presionar esa opción, aquí aparece un listado de universidades que son, este es el listado de universidades miembros de HEDS y yo en mi caso voy a presionar la Universidad Carlos Alviso. Usted va a presionar su institución y luego de presionar la institución, se supone que aparezca la opción de poner un código, que es el código de institución miembro. Si usted no tiene ese código, usted puede comunicarse con el decanato de estudiantes de su universidad o enviar un email a info.heds.org o enviar un texto al 787-616-3208. Luego de poner el código, te va a aparecer esta opción, este dice Gale Presents Peterson Career Prep, usted presiona a esta opción. Luego de presionar esa opción, vas a la parte que dice Create a Resume o Crear Resume, donde dice Create. Luego de presionar esa opción, aquí también te dice Curriculum Vitae o Resume, la carta de presentación o el website. Vamos a presionar esta vez, donde dice Curriculum Vitae y Resume. Aquí le dice que importa un resumen, use un contenido de ejemplo, un template de ejemplo o que empiece desde cero. Para motivos de hacer una demostración, vamos a presionar el que dice Utilizar un ejemplo. Luego de presionar ese, aquí aparece un listado de templates o ejemplos que puedes utilizar para comenzar tu resumen. Vamos a presionar este. Luego aquí tú puedes ver que ya como usted hizo una cuenta, porque para que esto se guarde en la plataforma, usted tiene que hacer una cuenta, poner un código y poner un nombre de usuario. Y luego que usted ponga esa información, el resumen que usted haga se queda almacenado en la plataforma. Y si usted quiere volver a hacer cambios, lo puede hacer, todo cambio que usted haga se va a quedar guardado si tiene una cuenta. Entonces, por lo que ven, ya mi nombre sale aquí, sale Víctor Rey y sale la opción de esta información que sale aquí, borrarla y comenzar desde cero. O leerla y utilizarla como ejemplo para ustedes poder escribir su currículum vitae o su resumen. Aquí también sale la opción de ver el layout del resumen, de ver el orden del resumen. De utilizar otro ejemplo, otro contenido de ejemplo, de importar un resumen, de cambiar el ejemplo, de cambiar el template, de también otros settings, otras opciones para mejorar su proceso de hacer el resumen. Y también el history, también el ver el listado de cambios que usted ha hecho. Usted puede compartirlo y usted también puede bajarlo a su computadora. Entonces, regresamos al homepage, regresamos a la página de inicio. Puede ver que aquí aparece un listado de resumen comenzado que usted puede o editar o compartir. Luego de que usted presiona el botón de compartir, usted puede ver de que puede, aquí también da la opción de bajarlo en PDF y también de bajarlo en Word, que entonces también le permite compartirlo. Cuando usted le presiona compartir, te dice aquí de que utilice un UI o que aquí lo pongas público o lo pongas a través de un listado. Entonces, cuando le presiona statistics o estadísticas, aquí le va a enseñar quién ha visto su resumen, cuántas personas lo ha visto, quiénes lo han bajado y de qué página esas personas visitan. Entonces, regresando a la página original, también podemos ver que también te da la opción de crear el website, que no solamente puedes ver del website que vienen otras personas, sino también tú puedes crear tu propio website, tu propia página online. Entonces, espero que esto haya sido de mucha ayuda, espero que hayan podido disfrutar, hayan podido entender uno de los servicios que Eds provee en línea. Les pido, por favor, que lo compartan con otros estudiantes para que no solo usted, como estudiante graduado o subgraduado, pueda aprovechar estos recursos, sino que también otros estudiantes puedan aprovecharlo, no tan solo en su institución, sino también en otras instituciones miembros. Le agradezco mucho. Si hay alguna duda, usted puede escribir a inforobites.org. Muchas gracias.